SINSACIÓN GUERRITO Desde Angliación, Santiago, Iztapalapa, México Palomita, que alzas el vuelo vuelve Palomita, que en la distancia te pierdes Palomita, que alzas el vuelo vuelve Palomita, que en la distancia te pierdes Te confundirás, no sabrás qué hacer Y qué camino escoger Y al romper tu caula, sé que volarás Y al querer volver, estarás herida Con tus alas rotas Palomita, vuelve a mí Palomita, ten valor Palomita, confundí Tu ternura con amor Palomita, vuelve a mí Palomita, ten valor Palomita, confundí Tu ternura con amor Palomita, carse en el sur Palomita, ten valor Palomita, llhy en el sur Alomita que alzas el vuelo vuelve Alomita que en la distancia te pierdes Alomita que alzas el vuelo vuelve Alomita que en la distancia te pierdes Te confundirás, no sabrás qué hacer Y qué camino escoger Y al romper tu jaula sé que volarás Y al querer volver estarás herida con tus alas rotas Palomita vuelve a mí, palomita ten valor Palomita confundí tu ternura con amor Palomita vuelve a mí, palomita ten valor Palomita confundí tu ternura con amor Palomita confundí tu ternura con amor ¡Suscríbete!